Un minuto para que sean las 7 de la mañana, la temperatura en Piedras Negras en los 23 grados centígrados es un gusto recibir en Red 12 los hechos a detalle en su edición 667. Hoy se reanuda el juicio en contra del padre Juan Manuel Riojas a favor o en contra. Hoy inicia el desfile de todos estos testigos de obviamente lo que sucedió en el seminario, en una presunta violación al ex seminarista Calzada, le tendremos todos los detalles. Ahora el morbo como que se está desviando, ¿quién pagó y quién no pagó el viaje? Creo que eso pasa a segundo término, el tema es que ya está el testigo que faltaba y a partir de hoy comienza ya la audiencia final del padre Meño a las 10.30 de la mañana, le tendré todos los detalles. El que cayó fue líder del Congreso, Samuel Rodríguez. Una pieza fundamental en la administración de Humberto Moreira Valdés, de todas las confianzas de la familia Moreira, pues ya él dijo que por motivos personales deja el Congreso. Estaremos pendientes de lo que suceda. Hoy lo publica periódico Zócalo en Portada y le tendré todos los detalles. En el estudio estará con nosotros el doctor Armilo Rodríguez. Vamos a platicar con él de estas brigadas médicas. Ayer volvió a llover y fuerte. En menos de 35 minutos, una pulgada y media cayó en piedras negras. De nueva cuenta la zozobra, el temor, la preocupación de los habitantes de las argentinas, de las haciendas. En fin, esto parece que es el cuento de nunca acabar. Cada vez que llueve, me pongo a temblar. Siete con un minuto y la temperatura 23 grados. Los R12, los hechos a detalle. Y hoy nosotros así comenzamos. Siete con un minuto y la temperatura se mantiene en los 23 grados para piedras negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera, se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 37 grados y la precipitación se mantiene muy mínima en un 20% de estas probabilidades de lluvia. Las condiciones de cielo continúan mayormente nublado. Para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 23 grados y continúa esta misma precipitación de un 20%. Las condiciones de cielo continúan mayormente nublado. Para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana, la temperatura máxima alcanzará los 32 grados y para el día de mañana no existe ninguna precipitación hasta el momento. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos siete días y en específico para este jueves, se espera que la temperatura máxima alcance los 31 grados. La mínima se mantiene en los 24. Las probabilidades de lluvia continúan porque se hacen presentes desde un 30% hasta un 40% para este día. Para el fin de semana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 29 grados. La mínima se mantiene en los 22 y la precipitación para estos tres días se hará presente desde un 30% hasta un 50% de probabilidades de lluvia. Para el día lunes, se espera que la temperatura se mantenga en los 29 grados. La mínima en los 22 y la precipitación ya disminuye solamente hasta un 20%. Para el día marzo, hasta el momento, no existe ninguna precipitación y la temperatura máxima alcanza los 30 grados. La mínima se mantiene en los 22. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues también le tengo toda la información de cómo se encuentran en estos momentos la temperatura para San Antonio, Valde, Cristal City y del río Ciudad Acuña oscilan los 24 grados y las condiciones de cielo continúan nublado. Al igual que para la parte norte de Coahuila, Nábalos, Cinco Manantiales y la región carbonífera, se mantienen estas mismas temperaturas similares entre los 23 y los 24 grados y continúan las mismas condiciones de cielo. Para esta tarde, las temperaturas máximas tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila oscilan entre los 31 y los 32 grados y las condiciones de cielo para Valde, San Antonio, Cristal City, se espera que ya las condiciones de cielo cambien a mayormente despejado. Para del río y la parte norte de Coahuila, las condiciones de cielo se mantienen mayormente nublado. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la autoría en el tiempo. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, temperatura 23 grados centígrados. Oye, ¿qué agua cero cayó anoche? Eran las 6 de la tarde, comenzamos el noticiero de radio a las 6. Usted me puede escuchar en radio a las 6 de la tarde, todos los días. Pues ayer empezamos la edición y de repente que empiezan los mensajes y las llamadas y qué está sucediendo, la alcaldesa anda en Torreón otra vez. La alcaldesa cuando se fue a Saltillo, ahora la alcaldesa se fue a Torreón. Bueno, y otra vez cayó fuerte lluvia. En menos de 35 minutos nos cayó una pulgada y media y de verdad, esto parecía interminable. Calles anegadas, árboles caídos, no se podía transitar por los puntos bajos de Piedras Negras, en algunos puntos incluso más adelante vamos a ver algunos videos de todo lo que sucedió ayer. Increíble, la ciudadanía de verdad, ya por favor le pedimos al Dios Tlaloc, tregua ya por favor, vete Dios Tlaloc porque no logramos salir de estos encharcamientos que hay en todas las colonias de la parte baja de Piedras Negras. Triste y lamentable, 7, 4 en la mañana. Lo que es triste también es que la enfermera, la que conducía ebria, se acuerda usted del caso donde murió un médico, conducía, pues lamentablemente la enfermera cayó en coma. Triste, la situación se agrava para ella en el tema de salud, por eso no ha podido rendir su declaración. Así que estaremos muy pendientes de la salud de la enfermera. Y también ayer un ladronzuelo joven quiso huir de la policía y lo estaba logrando, pero se encontró con algo que ni él esperaba, se encontró con un perro. ¿Y sabe usted de dónde lo agarró el perro? ¿Sabe usted cómo frenó el perro a este ladrón? Efectivamente, de las partes nobles, de los genitales, de ahí, de ahí, de ahí se agarró el perrito y no lo dejó ir. Esa historia la tendré un poco más adelante, 7, 5 en la mañana. Antes pongo a su consideración nuestro centro de mensajes, 878-122-2222. Escríbanos, mándenos ese video, mándenos esa fotografía, qué sucede en su sector. Me interesa bastante conocer su comentario. Esa es una plataforma, la otra es el Facebook, es Super Channel 12. Escríbanos, compartan la página, denle like a la página, compartan los videos y comentarios, con todo gusto le atendemos. 7, 6 en la mañana vamos a la portada de Periódico Zócalo, porque ya sabe usted que en Coahuila no se lee el periódico, no, lo que en Coahuila se lee, de verdad se lee, es el Zócalo. Y esta es la portada del día de hoy, matan a joven en Feriexpo Sabina. Sí, también, es que ese es el tema, el accidente del médico y la enfermera fue a las 5 de la mañana. Este tema de la Feriexpo fue a las 3.30 de la mañana. O sea, no es de, sí, ahí sí aplica la madrugada. Fíjate qué horas son, altas horas de la noche. Luis Samaniego fue navajeado en dos ocasiones, pero una herida en el corazón le costó la vida. Estos jóvenes fueron a ver al grupo calibre 50, un par de pandillas, se enfrascaron en discusiones, en empujones, de los empujones pasaron a los golpes, de los golpes sacaron una navaja y se le infirieron a un joven en dos ocasiones, una de ellas en el corazón. Lamentablemente ayer falleció este muchacho Luis Samaniego Saucedo. Luis Samaniego Saucedo tiene o tenía 22 años de edad. Qué triste, ¿verdad? Pide licencia Samuel Rodríguez, lo sustituye Jaime Bueno, cae el líder del Congreso Samuel Rodríguez. Momento complicado para Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez es incondicional de Humberto Moreira Valdés. Una pieza fundamental en la administración de Humberto Moreira. Muy cercano, así es, porque fue dirigente estatal del PRI, secretario de Educación y también director de la CONAFE. Pues ayer dijo, me voy. Y ya, no se presentó al grito, no se presentó a las sesiones con el gobernador, cuando tiene que estar muy de cerca, pues simplemente renunció y él dijo que son asuntos personales. Así que párale de contar, son asuntos personales y tantán, me voy. Revisan proyectos Ciudad de Ramadero, frena tribunal alcalde de Sabinas. Este alcalde de Sabinas que se llama Cuauhtémoc, el alcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez, estaba pagando, estaba utilizando dinero sin la necesidad de expedir ningún recibo, ningún comprobante. La ley de Herodes, tú dame el dinero y yo a ver cómo le hago, no necesito comprobar nada. Ah, el cabildo entonces dijo, espérame tantito, esto no se vale. Los legisladores del PRI dijeron, hay que ponerle alto a ese señor y ya lo lograron. Frenan tribunal alcalde de Sabinas que gastaba diestra y siniestra, vámonos, como venga. Alcalde que no necesito comprobar nada, pues ya, eso se detuvo afortunadamente. Es la edición número 19183 de periódico Zócalo en este martes 18 de septiembre del 2018. Vamos con el profesor Otto Chover que tiene todas las efemérides. Ojalá y venga incluida una, que es el cumpleaños de nuestro querido amigo y compañero Ernesto Daniel Ramírez Rueda, que hoy, hoy arriba a los 50 años. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buen día. Hoy es 18 de septiembre y en la historia de la ciudad tenemos eventos que mencionar en su historia a partir de 1898. ¿Qué pasó en ese lejano año? Nace en la villa de Nava, Coahuila, el filántropo Santiago Víctor González de los Santos, que en vida y a su muerte distribuyó su capital, principalmente en beneficio de Piedras Negras. En el ámbito nacional, en 1797, nace en San Miguel el Grande, hoy de Allende, el coronel Lucas Valderas, valiente patriota que luchó contra los invasores norteamericanos. En 1810, salen de San Miguel el Grande, estado de Guanajuato, con rumbo a Celaya, el naciente ejército insurgente para continuar su lucha libertaria iniciada en Dolores, donde Miguel Hidalgo será nombrado capitán general. En 1830, nace en la Ciudad de México José Tomás de Cuellar, quien, como alumno del Colegio Militar en 1847, luchó contra los invasores norteamericanos en Chapultepec. Luego se dedicó al periodismo y a la literatura, donde es conocido por su seudónimo de Facundo, diplomático después y llegó a ser subsecretario de Relaciones Exteriores. En 1842, combaten en Río Salado, tropas mexicanas en contra de los separatistas texanos. En 1860, en Laguna Seca, camino a Tampico, las tropas del general Santos de Goyado Sánchez, al mando del también general Manuel Doblado Partida, se apoderan de una conducta de valores propiedad de comerciantes ingleses, que pretendía ser embarcada a Inglaterra. ¿El dinero? 680 mil pesos. Se utilizó para gastos de la tropa al mando de Doblado. Hoy, hoy es 18 de septiembre. Celebra un aniversario más de vida nuestro estimado amigo y compañero, el siempre alegre Ernesto Daniel Ramírez Rueda, titular del segmento deportivo en Red 12. Nuestros mejores deseos para Ernesto Ramírez y feliz cumpleaños. Para Red 12, Otto Ochoa. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, tengo el regalo de Ernesto Ramírez. Sí, tengo el regalo de Ernesto Ramírez Rueda. ¿Cuántos años cumples, compadre? 39. 39 años. No, ya, 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 7 de la mañana. Hoy cumpleaños nuestro querido amigo y compañero Ernesto Daniel Ramírez Rueda, a quien le felicitamos de todo corazón y deseamos mucha salud, mucha, mucha salud para que siga con nosotros y que siga creciendo en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, como docente, obviamente con su familia, una excelente familia muy apreciada, sus hijos, su esposa y por supuesto nosotros le deseamos lo mejor de lo mejor a Ernesto Daniel Ramírez Rueda. Siempre es importante y de algarabía cuando uno de nuestros amigos cumpleaños hoy, precisamente Daniel, Ernesto Daniel cumpleaños. Felicidades Neto, vamos precisamente con el cumpleaños. Si usted tiene alguna camisa, algunos tenis, algún pantalón que le sobre, pues hoy cumpleaños Ernesto Ramírez. Felicidades Neto, vamos con él. Compadre, ¿cómo están? Muy buenos días, 7.13 en la mañana. Bueno, muchas gracias, compadre, este, al profesor también Autochover, muchas gracias y sobre todo a usted, este, que nos está viendo ya en casita, gracias por proferir Super Channel 12, obviamente Red 12, los hechos a detalle. Y efectivamente, compadre, ya, hoy bendito mi Padre Dios, 39 años de edad y bueno, pues, este, parecen más, pero, pues bueno, apenas, apenas vamos a los 39 años de edad esperando que nos la pasemos de lo mejor hoy en nuestro día, como todos los días, obviamente, y bueno, pues ya, ya amanecimos con el pie derecho, bendito Dios, ahí en la casa, bueno, obviamente con mis tres hijos, con mi señora esposa, que, pues, fueron los primeros en felicitarme. Obviamente desde el cielo, mis padres, profesor Elías Ramírez y la señora María Gualupe Rueda Ramírez, bueno, obviamente desde el cielo, sé de antemano que me están felicitando como todos los días, dándome su bendición. Agradezco a usted que ya está con nosotros y bueno, pues, a disfrutar, compadre, a disfrutar. Yo nada más pido de regalo una cosa, que ya no llueva, que ya no llueva para poder quemar lumbre, como dice mi hijo Chavita Ramírez, vamos a quemar lumbre, papá. Bueno, pues sí, vamos a quemar lumbre este fin de semana, este, a ver, este, pues la verdad, la verdad, muy contento, ¿qué traes esta cuache? Vengo a traerte tu regalo. No, hombre, claro que sí, claro que sí. No, hombre, ya, en serio, no, hombre. No, hombre, no. Felicidades, Ernesto. No, muy bonita. Muy bonita. Mucho de nada. No, hombre, compadre. No sé, no, compadre. No, detallazo, detallazo. No, 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 ¿cómo te digo? No, hombre, compadre, no, no, pues, qué bueno. Toda la madrugada cosiendo la gorra. Sí, te pasaste un puntito, pero, este, no, no, agradezco comer tu regalo. Vamos a ponerle aquí mi querido Lalo. Gracias, gracias. Oye, bueno, vamos con lo que presenta. Pérez que os acaló el día de hoy en la portada principal, en donde definitivamente, bueno, pues viene información. Oye, compadre, empezó Maradona con el pie derecho, pero antes, sí, pero antes, en la portada principal, la Champions, la UEFA Champions League, ah, por supuesto, empieza la Champions, la Champions, es correcto, estos son los partidos, pero más, oye, cálmate, tacuacha, nada más son dos. Oye, la jornada número uno de la Champions League, fíjate nomás, dos, cuatro, seis, ocho partidos, ahí te encargo, para todos los amantes del fútbol. Bueno, pues, hoy hay ocho partidos en los que corresponde a la jornada número uno de la UEFA Champions League, en donde, obviamente, pues, los reflectores con nuestros mexicanos, el Chucky Lozano, por supuesto, encabezando la legión mexicana. Y, bueno, lo que te comentaba, bueno, prueba de fuego, obviamente, para los mexicanos que estarán, bueno, ya entrando en actividad en este extraordinario y gran torneo de fútbol, obviamente, están los mejores equipos del mundo en esta Champions League. Y, bueno, pues, también el día de ayer, como te comentaba, el pelusa Diego Armando Maradona, bueno, pues, noche de 10, sí, tremenda y contundente victoria de Dorados de Sinaloa. No, un espectáculo. Estuve viendo el partido, compadre, por ESPN. No, no, cada vez que metía gol Dorados, no, sí, por ESPN. Este, bueno, pues, metía gol el equipo local y Diego Armando Maradona, no, un espectáculo. Hasta parecía que él había metido el gol. Y, bueno, obviamente, suman su primera victoria. Ándale, por supuesto. Los Osos de Chicago vencen 24 puntos a 17 a los Halcones Marinos de Atlanta, en donde, bueno, pues, un importante resultado para los Osos de Chicago, en donde, bueno, pues, también estarán enfrentando próximamente a rivales más duros, obviamente, dentro de su conferencia. Pero, pues, lo importante es que ya sumaron su primera victoria en la jornada de lo que corresponde a la NFL. De esto y mucho más en páginas interiores, usted puede informarse con nosotros en Periódicos Sócralos. Si usted quiere saber cuál es el horario de su equipo favorito que participará en la UEFA Champions League, bueno, pues, viene en portada principal. ¿Cuándo son exactamente las 7 con 17 de la mañana? Yo le agradezco el favor de su atención. Muchas gracias a mis compañeros que ya se tomaron la dedicadeza de felicitarme a la entrada y ahí en producción también. Bueno, muchas gracias por sus felicitaciones. Y, bueno, pues, hoy, ahorita les paso la medida de los tenis y las camisetas, por supuesto. ¡Ahora es una pausa comercial! ¡No me la cambie! ¡Excelente mañana! ¡Muy buenos días! ¡Ahora es una pausa comercial! Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción, caminando sin descanso, para que los derechos se respeten, para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones, porque estamos al frente del cambio. PRD. Unidad sin confrontar. Yo tuve a mi niño a los 14 años. Por ser menor de edad, fue de alto riesgo. Riesgo de que uno de los dos o los dos llegáramos a fallecer. No tenía el apoyo del papá de mi niño. Los ingresos no nos alcanzaban. Me alejé de mis amigos, de mis amigas. Mis estudios los detuve completamente porque ya no pude. La vida de mamá adolescente es un poco complicada. Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Gracias a los que trabajan por la energía en el país, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a México. Papa Blanca, 16.99 el kilo. Manzana Golden en bolsa, 19.99 el kilo. Pierna con muslo de pollo, 17.50 el kilo. Molida de red 90.10 a 79.99 el kilo. Vigiense solo martes 18 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Solo venta al menudeo. Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Piezas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Frente alto en Bosco, 79 547 46. ¡Suscríbete al canal! mañana, querido Ernesto Ramírez, te están mandando muchas fotografías, aparte de juegos y de deportistas, dice hola muy buenos días, felicidades a Ernesto Ramírez, a mi amigo que Dios lo bendiga en su día, súper bien, en especial a su familia que siga cumpliendo muchísimos años más, pues dinos quién escribe hombre, buenos días, en la secundaria Oliverio Martínez del año 2000, a mi hijo le pidieron 100 pesos para poner el aire a los niños de tercer grado y eso que pagamos las cuotas, aparte los 100 pesitos, dice hola muy buenos días, a ver déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, hola muy buenos días, para reportar si el IMSS 11 está hecho un asco por la parte donde sacan la basura, las jeringas tiradas además de los desechos médicos quirúrgicos, es una insalubridad, dicen, mándenle a las autoridades correspondientes en el CLIN, en la clínica 11 del seguro social, muy bien, qué bueno que nos manda su mensaje para que la autoridad correspondiente haga algo al respecto, estoy para servirte, ojalá y de verdad hagan algo, dice muy buenos días Héctor Sergio, ¿sabes por qué hay muchos agentes de la Procuraduría en el Panteón Municipal de Villa de Fuente?, a caramba no, no sé, desconozco, pero ahorita preguntamos, hola muchísimas felicidades a mi compañero Ernesto Ramírez de tu amigo profesor Nicolás Contreras, dice ¿dónde va a ser el columpio?, no, no creo profe, no creo la verdad, pero ahorita le preguntamos a Ramírez, buenos días y felicidades, bendiciones para Neto, que se la pase de lo mejor, en compañía de su familia, compañeros de trabajo, etcétera, y por favor, fíjate lo que te dicen Ramírez, por favor, que si bate con los astros, porque ese Neto, puros faules, o sea que el señor batea y corre para tercera, muy bien, me queda claro, Héctor Sergio, felicidades a Ernesto Ramírez, hola buenos días, quiero felicitar a mi gordo, a caramba, a ver espérame tantito, ah bueno, dice, a mi gordo, de su pareja Pablo, dice, qué pasó Ramírez, bueno, muchas cosas, ah, bien, Pablo Rodríguez, bien, dice, buenos días, ya no sé dónde más reportar un montón de perros callejeros, que protege la señora de la calle Rosita, Sauceo 105, tengo años reportándolo, Héctor Sergio, por favor, ayuda, buenos días, oye, no sabes si Telmex ya no tiene personal, no, Telmex no tiene personal, o sea, el personal que tiene Telmex es tan reducido, que no se da en abasto, hombre, Telmex no se da abasto con tantos problemas que hay, usted quiere cambiar una línea de teléfono de la parte baja de su casa a la parte de arriba, no, bueno, no, 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 es un calvario en ese tema, en serio, hola Héctor Sergio, buenos días, saludos para la gente que te estamos viendo en la maquiladora, muchas gracias, buenos días Héctor Sergio, esto pasó en la calle La Maroma, en las villas del Carmen ayer, sí, ahorita voy a ir con todos esos videos del agua, voy con Salvador, que ya la tengo en la vía de comunicación, Chava, bueno, buenos días, ¿dónde te encuentras? En la colonia Los Montes Cuatro, muy buenos días, te saludo con mucho gusto ya en esta mañana, buenos días a la audiencia de Red 12, nos hechos a detalle, nos encontramos en este sector de la calle José María Lozano, en la colonia Montes Cuatro, en donde el día de ayer, corrían las seis de la tarde, con el tema de las lluvias, que han causado mucho daño en diferentes colonias de piedras negras, pues, en la colonia Montes Cuatro no fue la excepción, atención con este tema, miren nada más, el día de ayer, de repente se escuchó un estruendo en la parte trasera del domicilio marcado con el mil cuatrocientos cuatro, en este, perdón, mil cuatrocientos seis, nos comentan aquí los vecinos, mil cuatrocientos seis de este sector, Montes Cuatro, pues, ¿cuál fue su sorpresa cuando salieron a el patio? Pues, aquí, sobre todo, la fortuna de que nadie se encontraba en estos momentos en el área del patio, toda la barda se les vino abajo, inclusive, hasta la misma barda del vecino se les vino a esta familia aquí en la colonia Montes Cuatro. No, esto es la magnitud, todo esto que vemos tirado aquí es la barda en su totalidad, el perímetro de mil cuatrocientos seis quedó precisamente pendido aquí, en el suelo, y, no obstante, también la barda del vecino que divide a esta casa, que va precisamente a la calle Unidad, también se les vino abajo. Ahí están las consecuencias, vean ustedes las condiciones en las que se encuentra esta denuncia que nos comparten hoy a través del centro de mensajes y que nosotros con mucho gusto le damos puntual seguimiento a esta queja. La familia está presentando teléfonos de protección civil para dar parte, sobre todo, que los apoye en ese sentido de levantar todo este escombro que se quedó aquí y ver en qué forma la autoridad les puede apoyar. Muy buenas tardes, mi amigo. Hola, buenas tardes. ¿Oye su nombre? Juan Antonio Salinas. Don Juan Antonio Salinas. Oiga, ¿qué pasó? Nos comenta que su esposa se encontraba en la casa. Así es, yo me encontraba trabajando a esa hora que estaba a la hora de la tormenta, cuando se vino rápido. El teléfono de mi casa suena y me dice mi mujer que andaba tendiendo la ropa cuando se metió a contestar el teléfono. Ya que estaba contestando el teléfono, el otro hijo mío que estaba llamándole, le dijo que se había oído. Dijo, no, mi hijo, no sé, déjame decirlo. Y se salió y era la barba la que se había caído. Entonces, fíjate que no te llamo y no te metes a contestar el teléfono. Una llamada telefónica prácticamente la salvó de que la barba le cayera encima. Así es, y yo le digo, fíjate que bueno que no, que sonó este teléfono. Gracias a Dios que te llamó para adentro algo que iba a pasar ahí y pues, qué bueno que no pasó algo grave, ¿verdad? Fueron cosas materiales, pero pues, cosas que se pueden solucionar, ¿verdad? No hubo pérdidas, gracias a Dios. ¿Cuántos años viviendo aquí? Ya como 25 años viviendo aquí. 25 años. Estas casas son de la constructora Coros. Y bueno, fíjate nada más, mi estimado Barbosa, su seguida esposa. ¿Cómo se llama su esposa? San Juanita Rosales. San Juanita, así la conoce como San Juanita. Sí. San Juanita, su esposa, se encontraba aquí en este patio tendiendo la ropa y te voy a mostrar precisamente este alambre que ellos utilizan para tender la ropa. Mira cómo quedó aplastado precisamente por la barda. Aquí vemos una prenda de vestir. Ahí quedó. Y si le seguimos en la parte de abajo, es donde aplastó prácticamente todo el tenderero. Aquí se encontraba San Juanita, pero su hijo le habló por teléfono, suena el teléfono y ella pues va hacia el interior del domicilio para contestar cuando de repente se le viene encima la barda. A ver, usted nada más. O sea, por una llamada telefónica, a ella pues prácticamente la salvan de acabar bajo los escombros de esta barda que se vino el día de ayer, producto de la lluvia, mi estimado Barbosa. Bendita llamada, Salvador, bendita llamada. Y afortunadamente, fíjate que en muchas colonias ayer, Chava, se fue la luz, hubo un apagón. Y en otras más, no había líneas de teléfono. Afortunadamente en los Montes Cuatro, sí había líneas de teléfono. Si no esto, es otra historia. Si no esto, es otra historia. Como bien lo señala, si vea usted, la mecedora, mira ahí está. Sí, mira cómo quedó. ¡Qué bárbaro! Mira, fíjate nada más. No, no, no. La salda ahí y cómo quedó aplastada. Ahí está, mira, ahí está la otra mecedora. Mira, ahí está. Mira cómo quedó. Completamente aplastada la otra mecedora. Y las otras mecedoras que dice el señor tiene están en la parte de abajo. Lo material se puede reconstruir, lo material, pues, la cuestión es que lo inviertes en algo económico, pero una pérdida humana, eso sí se lamenta, sin duda. Y aquí, gracias a la llamada, pues, hoy estamos hablando de otra historia totalmente diferente. Eso es correcto, la bendita llamada, ¿eh? Y qué bueno que acudió a contestar, chava, esa es otra. Digo, este es un milagro, Salvador, en serio, ese en el momento preciso, en el momento exacto, para levantarse de la mecedora, ir a contestar, y se cae la barda, ¿eh? Qué bárbaro, qué fortuna de esta persona. Y afortunadamente la señora se encuentra bien. Lamentable lo de la barda, obviamente, lo material, pero como bien dices tú, pues, lo material poquito a poquito se va recuperando. La vida nunca se recupera, ¿eh? Muy bien, Salvador, por este enlace, excelente. Sí, efectivamente, mira, vamos a acercarnos acá con la señora que ahí viene con nosotros, se encuentra al interior, para que nos comparta un poco esto que tú vienes, señoras, ¿eh? Es un milagro, sin duda, el que el teléfono haya sonado, se lleva muy buenos días. Buenos días. San Juanita. San Juanita Rosales. San Juanita Rosales, ¿su hijo fue quien le habló por teléfono? Sí, ayer, este, andaba yo lavando un uniforme de mi muchacho, el enfermero. Ajá. Entonces, yo porque él, este, hace otros trabajos, ¿verdad? Tiene otros trabajos que hacer. Entonces, yo para que no, no, ya tarde lavar el uniforme de mi nuera, pues, yo me puse a lavárselo para que se secara. Sí. Y luego, este, cuando yo andaba teniendo el uniforme, yo recibí la llamada de mi hijo, entonces, este, yo acudí, acudí para contestar cuando el muchacho que estaba... ¿Por qué motivo le habló a su hijo? Sí, porque se dio, ya había conseguido un trabajo. Él está en Guanajuato. Ándale. ¿Ese es de Guanajuato? Sí, desde Guanajuato recibí la llamada. Ajá. Y entonces, este, él fue, me dijo, oye, Sama, ¿qué se oyó atrás? Le dije, permíteme, déjame, voy a fijarme qué, qué pasa. Cuando yo regreso, pues, me doy cuenta que la barba ya está abajo. ¿La de usted y la de su familia? Ahí, la del vecino que está arriba, como vivimos en relleno. ¿Usted andaba teniendo la ropa en el patio? Sí, andaba teniendo la ropa en el patio. Inclusive, pues, sacaron el uniforme. ¿De su hijo? Sí. A estirones. A estirones. Y, pues, eso fue lo que pasó. Y le doy muchas gracias a Dios, Deda, porque aquí estamos ahorita. O sea, si no ha sido por la llamada de su hijo desde Guanajuato, usted estuviera... Yo, desde Guanajuato. ... situación totalmente diferente. Así es, así es. ¿Qué trabajo consiguió su hijo en Guanajuato? En entrar a una empresa. A una empresa allá en Guanajuato. O sea, nosotros pensamos que de aquí de Piedra Negra, mi estimado. O sea, no. La llamada fue desde Guanajuato. No, hombre, qué bárbaro. No, 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 no. Es que son muchos los factores. O sea, la hora en que marca el joven, que la mamá se levante, se mueva, que funcione la línea de Telmex, chava. Eso es importante. De verdad, un milagro, ¿eh? En serio. Bueno, de estas historias pocas. Y qué bueno que tuviste la oportunidad de compartirla con nosotros, atinadamente tu reporte. Y estaremos pendientes ahora, ahí tiene que asistir Protección Civil, chava. A ver qué sucede con ese tema. Si tendrán que retirarse de esa casa, que está en malas condiciones. En fin, no sé. Ya lo que presenta el cuadro de Protección Civil, que bien comanda nuestro amigo Francisco Contreras. Muchas gracias, chava. Pendiente, mi estimado. Muy buenos días. Muy buenos días. 732. Vamos a una pausa. Regreso hablando de las lluvias. Hay brigadas médicas, ¿eh? Por toda la ciudad. Vamos a platicar con el doctor Hermilo Rodríguez. Ya está con nosotros y con él vamos a hablar de todo este tema de las brigadas que están implementando en Piedras Negras. No se vaya, ya volvemos. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 7820085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Si buscas tres cura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes. Ven a Merco. Papa Blanca, 16.99 el kilo. Manzana Golden en bolsa, 19.99 el kilo. Pierna con muslo de pollo, 17.50 el kilo. Molida de red 9010 a 79.99 el kilo. Vigiense solo martes 18 de septiembre. No te preocupes. Ven a Merco. Solo venta el menudeo. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-7830646. Carretera 57 sin número. Colonia Lomas del Mirador. Quality in Piedras Negras. UDNC. Simposio Revolución 4.0. Vive esta gran experiencia. Tendremos con nosotros a grandes conferencistas como Ricardo Perret, Jorge Guevara, entre muchos más. Celebramos en grande los 20 años de la UDNC. Revolución 4.0. 20 y 21 de septiembre. Teatro Pepe Maldonado. No esperes más. Compra tu boleto ya. Y soy puro Electrocontact. Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. Veinticinco minutos y serán las ocho de la mañana. la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 23 grados centígrados. Ayer eran las 6 de la tarde cuando de repente se deja sentir un torrencial de agua, lluvia copiosa, incluso marcamos a Sabinas, marcamos a Rosita, marcamos a Cuña, hicimos enlaces con Eagle Pass porque el tema parecía que se iba a repetir. De nueva cuenta en las colonias que se encuentran en las partes bajas de Piedras Negras, infinidad de videos, de fotos, de mensajes, necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Bueno, ante esta situación, desde hace dos semanas, se ha implementado un plan de acción por parte del municipio de Piedras Negras en todos los ámbitos, no solamente en el tema de infraestructura, también en el tema de salud. Y hoy cuento con la grata presencia del doctor Armelo Rodríguez, con quien platicaremos precisamente de lo que están haciendo la Dirección de Salud Municipal, lo que está haciendo con estas lluvias que se han dejado sentir bastante en Piedras Negras. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido a Red 12, doctor. Doctor, ¿qué están haciendo en el municipio? Porque vemos brigada aquí, brigada allá, ¿qué están haciendo con las personas? Primero que nada, buenos días, estamos a tus órdenes. El municipio, las indicaciones de la licenciada Sonia Villarreal es estar visitando todas las colonias. El problema que tenemos de las inundaciones, la gente nos está llegando por vía correo, por vía de las redes sociales de ustedes, del municipio, los apoyos que necesitan, sobre todo por problemas de piel. Entonces, nosotros tenemos instalado o estamos instalando módulos en diferentes colonias del municipio, sobre todo en las haciendas, en el Edén, por ahí pasamos, andamos dando la vuelta y viendo las necesidades que requieren. Es, sin duda, una prioridad el tema de la salud en el municipio de Piedras Negras. Ustedes, desde el primer día que se dejó sentir la lluvia en Piedras Negras, en las partes bajas, inmediatamente movilizaron gente, doctor. Sí, inmediatamente, o sea, nosotros tenemos un comité de salud donde estamos integrados todos los personas de la área médica, los hospitales, el seguro, el liste, el magisterio, clínicas, todos. Nos integramos y estuvimos platicando entre todos para apoyarnos, sobre todo con las vacunas. Inmediatamente, hasta la fecha, están las vacunas para la gente que sí lo quiera vacunarse. Hay vacunas preventivas, sobre todo la del tétano, es la que estamos aplicando. Y así mismo en la gente, medicamento, nos hemos encontrado con una señora que iba a dar a luz, llevarla a los hospitales, hablar con los médicos de las clínicas y con todos los médicos generales que todos muy amablemente nos dan el apoyo. De tipo, gente que busca sangre, cirugía, o sea, hay muchas necesidades de salud, pero nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible por darle seguimiento a todas las peticiones que la gente nos hace llegar. Ahora, es que son muchos los rubros, ¿no? Son muchos los cuadros que se presentan en el tema de salud. Sí, son muchos, son muchos. Estamos hablando, primero que nada, las enfermedades de gastrointestinales. Estamos hablando de los problemas de ayudarles con la checada del agua, enfermedades de la piel. Y sabes, sobre todo, sabes que emocionalmente, cuando la gente ve que traen esos tipos de, se presentan esos tipos de problemas, empieza la gente con que les duele el cerebro y todo son estrés, tensión que tiene la gente por la situación que están viviendo. Y nosotros estamos ahí por las indicaciones de la licenciada Sonia, que tenemos que estar ahí ayudando a la gente en lo que sea necesario, desde una pastilla para la presión alta o baja o diabéticos controlados. O sea, nos han llamado, nos llaman de todo tipo de enfermedades y hacemos todo por acudir de inmediato a la atención médica. Ahora, doctor, en este tema, este es un tema, el de las lluvias, el de, el tema de la, de los niños, ¿no? De los niños. Que son, andan traviesos, etcétera, que andan en los charcos. Pero también un tema importante en Piedra Nález es el tema de los migrantes, que siguen llegando gente de otras partes del mundo y obviamente complica la situación para el municipio. Sí, muy complicado. Hacemos la invitación a toda la gente. Sabemos que el pueblo de Piedra Negra siempre apoya con alimentos, con comida. Entonces, a nosotros como la área de la salud nos preocupa que la gente llega y le entrega el alimento a la persona emigrante o a los niños que están en las inundaciones, pero tenemos que tener cuidado con los alimentos porque se los entregan y ellos, a veces, los de emigrante no comen muchas, por ejemplo, que pisas, hamburguesas, ellos traen otro tipo de alimentación. Entonces, las casas donde están refugiados diariamente nos están hablando del departamento de salud que tienen problemas de colitis, de todo lo que es estomacal, de gastrointestinal. Entonces, nosotros vamos a, quitamos el problema de salud del estómago, pero llegan los más alimentos. O sea, eso es lo que estamos controlando. Y ahorita, en las visitas que tenemos en los lugares de migración, solicitamos, estamos haciendo pláticas con la gente y con las mismas que están ahí, porque quiero que sepa, Héctor, viene la gente, a veces no quiere, o sea, no quiere que se intimida porque tú le vas a pedir un dato que es necesario para nosotros pedir los datos, quién eres, dónde vienes, se llama pesquisa. Tú tienes que decirle dónde vienes, cuánto tiempo pasaste por México, dónde te quedaste, qué comiste. O sea, toda esa información de la historia clínica tenemos que hacerlo nosotros para tener una historia clínica pequeña en la estancia que van a estar aquí en México. Entonces, a veces ellos se oponen, no quieren dar tanta información, yo desconozco, pero sí hemos llegado en forma de que te lo digo, que llegamos y le decimos, a ver, amigos, necesitamos ayudarte a ti, pero nosotros necesitamos que tú nos ayudes a nosotros. ¿Por qué? Porque estás en un pueblo, estás en una ciudad y aquí en el Departamento de Salud implementamos estas reglas preventivas de salud. Entonces, con ética profesional hemos manejado enfermedades de VIH, de hepatitis, entregamos inmediatamente ellos a hacerles exámenes esos, de hepatitis, VIH, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de piel, les exigimos que en el área donde están ellos viviendo, les ponemos que vacíen cloro, cloro en los baños, totalmente como cuatro veces diarias tienen que poner cloro. Les exigimos, bueno, exigir y les solicitamos que por el bien de ellos sean nosotros jabón sote, jabón mariposa, para la gente que quiera apoyar a esas casas. Es muy importante que tengamos ahí jabón sote, jabón blanco, cloro, porque es lo que les decimos, ustedes se tienen que bañar con jabón sote y puro jabón sote tienen que utilizar y cloro. Y cuidado con lo que coman, el higiene de las manos y todo lo demás y que se dejen explorar por médicos, porque sí, sí tenemos muchos casos de problemas de gente inmigrante. Fíjate que interesante, y sobre todo en el tema de la comida, porque seguramente habrá mucha gente, que de buena fe, ¿verdad? El buen samaritano que dice, bueno, déjame apoyo, voy a comprar un par de pizzas, unas 5 o 10 hamburguesas, y se las voy a llevar, pues sí, pero ellos están acostumbrados a otro tipo de alimentación. Y sobre todo, lo que más a mí, en todas las brigadas de salud que nosotros tenemos en las escuelas, en las universidades, lo más que recalcamos, tu servidor, es el lavado de las manos, necesitamos mucho higiene, mucho lavado de las manos, mucho cuidado con lo que se está comiendo. Entonces, a la gente, nosotros le pedimos que, como tú les das una pizza, les das una hamburguesa, pasan carros y pasan, les dan todo tipo de alimento y ellos todo agarran. Y de ahí empiezan las enfermedades de estomacales. Y tenemos gente de diferentes, que nos piden, estamos soltos con la inmigración y estamos también en la consulta del dispensario médico municipal, continuamos, eso está ubicado en la colonia de presidentes, es totalmente gratuito, todo tipo de exámenes que se hacen son gratuitos, son apoyo de la gente necesitada, de diferentes colonias, hablamos a la gente del centinela, de la navanja, adultos mayores, niños que no se puedan trasladar, nosotros hablamos y inmediatamente podemos ir hasta allá a darles un medicamento. Qué bueno, estamos viendo precisamente esas imágenes. Esa es la implementación del Comité de Salud, eso es bien importante, Sergio, tener la comunicación con todas las autoridades de salud, eso es bien importante porque todos necesitamos de todos. Claro, sí, 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 aquí no hay de que no, ellos son del seguro y nos pasamos de no, aquí todos parejos. Todos son parejos, mira, esto es el banco de sangre, apoyamos las brigadas del banco de sangre porque la gente nos pide sangre, Sergio, y creen que la sangre es como si damos una proxen o damos una pastilla, no, la sangre es muy delicada, tiene sus reglas para entregarse, para llevarle al paciente, es muy delicado, pero gracias a Dios tenemos una comunicación muy bien con el banco de sangre. Pues qué bueno, y se ve todo el programa, todo lo que estás haciendo con estas brigadas médicas. Va mucha gente a los dispensadores médicos a consultar, son gente de escasos recursos que no tienen seguridad social, mira, este es el caso del Sentinela, de la Navaja, hasta allá veíamos a los médicos. Toda la gente les pedimos con todo el respeto que necesitamos una fotografía porque nosotros tenemos que tener evidencias para poder seguir dando trabajo y servicio a la gente. Claro, claro, que haya constancia de lo que están haciendo, ¿no? Ahora, estas brigadas médicas que se han implementado, mira, aquí vemos a todos ahí, y eso es bueno, ver a todos los médicos de todas las instituciones precisamente trabajando por un bien común, ¿eh? Está ahí también la de adicciones, también están las amigas de adicciones, del Banco de Sangre, Protección Civil, de la UNEM Capacit y de todo eso. Cruz Roja. Cruz Roja, pero estamos dándole seguimiento y lo de los migrantes, este, yo le solicito a la gente que si van a ayudar con cosas que lo entreguen ahí en las casas, que donde están, donde dan los alimentos. Sí. Porque si lo entregan en la calle, es mucho, muy difícil tener un control sanitario. Entonces, si alguien quiere donar algo de alimentos. Ahí está la dirección, la dirección de salud. A ver, regresa la, Jaciel, por favor. Ahí está. La dirección de salud, ahí está. Mucha gente cree que es Secretaría de Salud, ahí no es Centro de Salubridad, es una de la Presidencia, licenciada Sonia Villarreal, es un área de salud que tenemos en la principal y también por toda la ciudad. Hay en la Coros, hay en Cumbres, hay en Gobernadores, nosotros atendemos toda la ciudad. ¿Cuál teléfono tiene? Ese es el número. 79, 145, 29, estamos en eso. Las vacunas, también tenemos. Tienen de todo, tienes vacunas, tienes el tema de los males estomacales, precisamente, tienes la donación de sangre, en fin, abarcas muchas cosas. Las vacunas en las escuelas, por ejemplo. Iniciamos las vacunas en las escuelas, nos solicitan la gente la vacuna y nosotros vamos, claro, pedimos apoyo a todos los departamentos de salud y hacemos un equipo y hacemos unas brigadas de vacunas para la gente de preparatoria secundaria. Ahorita, a mí, a tu servidor, lo que nos tiene, te lo digo, por si no me lo preguntas, te lo tengo que informar. Me tiene preocupado, tenemos algo ya preparado, nada más falta algo, luz verde, por el tema del suicidio. Es un tema que a nosotros nos preocupa, porque estamos dando pláticas, más que nada, en consulta. En consulta, entonces, tenemos un proyecto muy importante donde van a intervenir estudiantes de psicología de la UANE. Entonces, queremos darle más seguimiento, nada más estoy esperando que me den luz verde, para dar seguimiento al proyecto que tenemos de los suicidios. Pues sí, estamos en foco rojo en ese tema, ¿no? Sí. Y otro de los temas que nos están dando en las escuelas primarias, el problema de la pediculosis. Sí, hay mucho problema con... ¿En serio? En serio, sí. De un árbol. Entonces, pedimos a los padres de familia que, pues las niñas con su cabello recogido, que su aseo personal, y solicitamos a veces que, de perdido una vez por semana, hay que lavar, para los que tenemos mucho sebo en la cabeza, con un detergente, con un jabón, una vez por semana, para quitar esa grasa que existe en el cuero cabelludo. Bien. No pasa nada. Y las escuelas que tengan algún tema, por ejemplo, pueden tener un tema de que alguien anda fumando, un tema de que traen unos granitos. Estamos a las órdenes en todas las escuelas para que el maestro directivo nos llame, nos dicen, doctor, nosotros tenemos el problema de tal tema. Y nosotros tenemos temas de enfermedades de transmisión sexual, de pediculosis, de aseo personal, de odontología. Hay muchos temas. Hay muchos temas y la gente nos lo pide y con nosotros con mucho gusto vamos. Doctor, te agradezco mucho tu visita, como siempre, es un gustazo platicar contigo. Ya está. El doctor Hermilo con nosotros, con todas las brigadas médicas, toda la chamba que está haciendo el doctor. Este es uno de los funcionarios que sí funcionan, para que vea usted. 7, 48, 12 y las 8, pausa comercial, ya nosotros regresamos. Muy bien. Renatos Restaurante, un lugar acogedor para deleitar los mejores platillos de desayuno, comida, merienda y cena. Solicita las mejores charolas de antojitos mexicanos y disfruta con los amigos o la familia. Renatos, cuenta con servicio de banquetes para todo tipo de eventos. Contamos con 15 años de experiencia en comedores industriales. Estamos en Avenida Carranza de lunes a sábado de 8 de la mañana a 11 de la noche. Teléfono, 784-02-27. Un lugar para comer como en casa, solo en Renatos Restaurante. Siempre hagas como yo. Si la gasolina es de la línea gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto. Te atendemos rápido, no pierdas tiempo, ven y échale confianza, échale confianza. Gasco ofrece confianza, servicio exacto. Si la gasolina es de la línea gasco, mi tanque voy a llenar. Gasco, donde se genera confianza. Si buscas frescura, calidad y precio en frutas y verduras, no te preocupes, ven a Merco. Papa blanca, 16,99 el kilo. Manzana golden en bolsa, 19,99 el kilo. Pierna con muslo de pollo, 17,50 el kilo. Molida de red, 90,10, a 79,99 el kilo. Vigiense solo martes, 18 de septiembre. No te preocupes, ven a Merco. Solo venta en un nudeo. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso. Me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados permítenos acompañarte de principio. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. Inicia tu día laboral con entusiasmo. Contamos con transportación a tu empresa, internet inalámbrico, centro de negocios, sala de reunión, llamadas locales y 01800 gratis, gimnasio, alberca techada y climatizada, desayuno buffet. Te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero. Reserva en el mejor hotel business class de la ciudad. El mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras. El comité organizado convoca a la ciudadanía a instalar un stand en la Feria de Piedras Negras 2018 que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 7 de octubre para participar con la venta de comida, bebidas, artesanías, exposiciones y ventas menores, informes en las oficinas de fomento económico y turismo de la presidencia municipal o llamar al 878-111-4932. 7 con 51 de la mañana. Quiero agradecer enormemente a las personas que se han tomado un minuto para felicitarnos en, bueno, pues aquí en el WhatsApp personal, sí, son varias, son dos. No se crean, no se crean. Oye, también quiero mandar un saludo muy especial al niño Nestorín, hombre, López de Luna que el día de hoy también está cumpliendo años en Néstor Leonidas que por cierto, compadre, compadre, este viernes lo vamos a tener aquí a Nestorín. ¿Por qué? Porque él ha sido llamado a las fuerzas básicas de los rayados del Monterrey. Ah, muy bien. Así es que es correcto, es correcto, por supuesto. Felicidades, Nestorín, por este llamado y felicidades por tu cumpleaños el día de hoy igual que un servidor. Muchas gracias a sus padres, el señor Néstor López y a la profesora Adriana de Luna. Y bueno, pues también agradezco infinidad de amigos, a la Huicha Salinas, a el profesor Nicolás Contreras, a todos mis amigos de Educación Física, a mis compañeros de trabajo y amigos también aquí en Super Channel 12. Muchas gracias. Periódico Zócalo también, oye, de la radio también. Oye, Ramírez. Mande, señor. También te están hablando de la financiera, ¿eh? No, esos no son mis amigos. Bueno, perdón. Es que me pidieron tu número, dije, porque voy a felicitar. No, córtala con eso, córtala. Me dijeron, oye, necesitamos localizar a Ramírez. Compadre, diles que por el día de hoy me dejen en paz. Muy bien, señor. Por favor. Bueno, agradezco enormemente a mis familiares también que me están haciendo el favor de felicitarme, por supuesto. Vámonos. Sí, a los de arriba también, por supuesto, obviamente, a mis señores. A las cositas y a los quesos y cosas. Y bueno, ya te pones a Rómulo, pues. Hola, amiguitos. Hola, amiguitos. Bueno, vámonos con la información deportiva. Vérenme, Tacuache, ya me hiciste que me perdiera. Vámonos con la actividad de la NFL en donde los osos de Chicago se... Vámonos con la actividad en donde los osos de la 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 Gracias. 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 El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras, cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Bueno, pues, felicita al Canelo por su triunfo. ¡Ándale! Una de las mejores peleas que he visto, así lo dio a conocer LeBron James, son unos auténticos competidores, Canelo y Golovkin. Mi reconocimiento para ambos, podría verlos pelear todo el día, indicó James. Digo, a ver si aguantan, ¿verdad? En un mensaje retitulado por el propio Canelo Álvarez. Y esto le respondió Saúl. ¡El Canelo Álvarez! ¡Thank you, champ! O sea, fue todo lo que le alcanzó al Canelo. O sea, ¡qué seco, qué seco, hombre! ¡El Canelo! Eh, espérate, espérate, espérame. Bueno, pues así las cosas. Eh, ¿qué tal, Tato? LeBron James, felicita al Canelo. Eh, bueno, pues así. Eh, sí, de campeón a campeón, obviamente. De estrella a estrella. No, no, es que el Canelo con este triunfo, ya, 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 ya se, ya se. 30 millones de dólares, hermano. ¿Qué harías tú con 30 millones de dólares, compadre? Me vuelvo, me vuelvo loco. No, pues por eso no lo tienes, aunque ya estás loco, pero... ¿Y Golovkin? 20, 22, ¿no? Sí, más o menos. No, hasta así, hasta yo también pierdo. Pero bueno, así las cosas. Oye, importante triunfo y campeonato regional fue el que obtuvo el equipo representativo de básquetbol de la preparatoria de la UAC. Sí, este fin de semana, bueno, pues se llevó a cabo aquí en Pieroneras los Juegos Deportivos Estudiantiles en CUDE 2018, en donde el equipo representativo de básquetbol de la UAC, en su nivel preparatoria, bueno, pues consiguió el triunfo en la etapa regional. Esto los califica a la etapa estatal a celebrarse los días 8 y 9 y 10 de noviembre, por allá en la capital del estado, Saltillo, Coahuila, en donde en estos momentos estamos viendo que ese era el momento en el cual, pues bueno, el comité organizador entregaba la constancia de campeones que los acredita con su boleto a la etapa estatal. Felicidades al profe Juan Carlos Chuey, a toda esta camada de jugadores que la verdad se la rompieron, se la rompieron en grande en la duela de la UAC, al rector, por supuesto, de la preparatoria, al profesor Pompá, que estuvo apoyando con todo a estos jóvenes. Esa sí es duela. Es correcto, esa sí es duela. Esa sí es duela. Mira nada más. Ah, compadre, pues es que... ¿Dónde está esto? ¿En San Antonio? No, es aquí en Piedras Negras, compadre. Es en Piedras Negras. Sí. Ah, bueno. Oye, y llueve y como si nada. Esa sí es duela, exactamente. Sí, no, no, no. La verdad, es que aparte, compadre, pues tienen el cuidado necesario. Lamentablemente... Ah, ahí van a tocar los rieleros. No. No, ¿verdad? Ahí no. No, no, no. Ah, bueno. Ni hacen, ni hacen. Ahí van a ir los programas sociales. No, ¿verdad? No, no, tampoco se hacen. Obviamente, pues tienen el cuidado necesario. La gente que utiliza esta instalación deportiva... Chulada. ...tiene el cuidado necesario. Mira nada más. Hay pseudo deportistas que nada más van a hacer desmanes... Exacto. ...a instalaciones municipales. Obviamente, la duela del Santiago de González, bueno, pues sí, ya está muy dañadita. Pero también hay que decirlo, hay gente que no le da el uso adecuado que se merece. De tal manera que, pues, ¿cómo quieres tener unas instalaciones dignas? Obviamente, ¿verdad? Pero bueno, así las cosas se llevó a cabo este torneo regional. En donde, bueno, Juan Carlos Chuey, el entrenador de la prepa UAC, habló para Red 12 los hechos a detalle. ¡Qué bien! Juan Carlos Chuey, Juan Carlos, pues logras el pase al estatal, ¿no? Sí, desde luego, muy contentos, más que todo por los muchachos. Se trabajó poco tiempo, pero aquí está el resultado. Vamos a salir. Una etapa regional que el equipo de la prepa de Piedra Negra, bueno, sale avante y sobre todo que ahí van o caminando por, bueno... Sí, sí, quiero dar un fuerte agradecimiento a las escuelas de aquí de Piedra Negra que durante esta semana, ¿verdad? Nos apoyaron para unos juegos de práctica que nos llevaron bastante y más que todo a nuestro director de la escuela que está aquí en el apoyo. Ahora viene, Chuey, ¿qué viene para Piedra Negra en la próxima etapa? Tenemos la etapa estatal en Santillo, el día 8, 9 y 10 de noviembre. Con favor de Dios, seguir trabajando y ojalá y mejoremos más. Pues así las cosas, compadre, viajarán a la capital del estado 8, 9 y 10 de noviembre a, bueno, pues a la etapa estatal de lo que corresponde a los juegos deportivos estudiantiles dentro del nivel preparatorias de la UAC. La mejor de las suertes, el mayor de los éxitos para los jóvenes estudiantes neuropetenses y, bueno, honor a quien honor merece. Felicitamos también a las chicas que también estuvieron participando, lamentablemente ya no calificaron, pero, bueno, hicieron el intento. Hasta aquí con la información deportiva. Mándame, Kiproctor. Vamos con un video, Ramírez. Ah, ¿tienen un video? Sí, claro que sí. A ver, tenemos el bonus track, ¿sí? A ver, bueno, este, a ver, ¿dónde lo vamos a colocar o qué? Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Sí? A ver. A ver tu video. Ah, es un video para mí. Es un video, sí, sí, es un video. Hombre, señor, qué varón, hombre. Treinta y nueve años. Treinta y nueve. Gracias a Dios, ¿eh? Este, parezco, parezco de más, pero bueno. Gracias. 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 Tienen la visa 8-11. Voy con Sabrina Rodríguez, que tiene algo que importante, muy importante que decirnos, el clima. Adelante, Sabrina. 8 de la mañana con 11 minutos y la temperatura se mantiene en los 23 grados para Piedras Negras. En el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy la temperatura máxima alcance los 37 grados y la precipitación se mantienen en este mismo 20% de probabilidades de lluvia. Las condiciones de cielo continúan mayormente nublado para esta noche, la temperatura descenderá hasta los 23 grados y la precipitación y las condiciones de cielo se mantienen similar. Para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana, la temperatura máxima alcanza los 32 grados y no existe ninguna precipitación para el día de mañana. Para el día jueves, la temperatura máxima alcanza los 31 grados, la temperatura mínima alcanza los 24 y la precipitación se mantiene para este día desde un 40 hasta un 30% de probabilidades de lluvia. Para el inicio del fin de semana se espera que la temperatura máxima alcance los 29 grados, la mínima disminuye hasta los 23 y la precipitación alcanza desde un 50% durante el día y durante la noche disminuye solamente un poco hasta un 40% de las probabilidades de lluvia. Para el resto del fin de semana, el día sábado y domingo, se espera que la temperatura se mantenga en los 29 grados, la mínima en los 22 y la precipitación alcanza para estos días desde un 30 hasta un 50% de probabilidades de lluvia. Para el inicio de la próxima semana, las condiciones de cielo cambian y la temperatura máxima alcanza los 29 grados, la mínima se mantiene en los 22 y la precipitación disminuye hasta un 20% de probabilidades de lluvia. Para el día martes, la temperatura máxima alcanza los 30 grados, la mínima se mantiene en los 22 y las condiciones de cielo se mantienen mayormente nublado. También le tengo toda la información, si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana, pues le tengo toda la información de cómo se encuentran en estos momentos la temperatura para San Antonio, Valde, Crystal City del río Ciudad Acuña Azul entre los 24 grados y las condiciones de cielo continúan nublado. Para la parte norte, Coahuila, Nava, los cinco manantiales y la región carbonífera, las temperaturas se mantienen entre los 23 y los 24 grados y continúan estas mismas condiciones de cielo. Para esta tarde, las temperaturas máximas tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila aceleran entre los 31 y los 32 grados y para San Antonio, Valde, Crystal City, se mantienen las condiciones de cielo despejado. Para el río y la parte norte de Coahuila se espera que las temperaturas alcancen los 31 grados y las condiciones de cielo continúan mayormente nublado. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la otra en el tiempo. Muy buenos días. La noche de la mañana ya con 14 minutos, pues ahí es el pronóstico del tiempo. Buenos días, ¿qué pasó con el joven que le mordió el perro? Pues el joven se salvó afortunadamente para él, pero tiene una lesión muy importante en los genitales. Dice, muy buenos días, el tema de la visa ya la pasé. Héctor Sergio, que le lleven el perro a los sacerdotes. Dice esta persona, bueno, pues aquí lo está en el perro. Tengo que leer todos, ¿eh? Hola, muy buenos días. ¿Me puedes decir el número de la visa? Juan Sausillo es mi tío. Ah, muy bien. Sí, claro, con todo gusto. Mira, el número de la visa es el siguiente. 878-710-81. Ahí tienen la visa de tu tío. 878-710-81. Ahí está la visa de tu tío. Gracias por vernos. Hola, muy buenos días. ¿Qué pasó con el chavo este que mordió el perro? Nada, pues el perro lo… ¿Tienes ahí la imagen, Hugo? 815. Voy a pausa, ¿verdad? Mira, esto fue lo que pasó, esto fue lo que pasó. Para la gente que nos está preguntando, a ver, ¿qué pasó con este tema del perro? Un joven estaba huyendo de la autoridad. Iba corriendo. Entonces, este joven malamente se metió a un lugar en donde no se debió haber metido. Para su mala suerte, en ese lugar estaba un perro de la raza. Ojo, amigos comunicadores, los perros no son modelos ni son marcas. Porque luego hay uno que dijo ayer de la marca Pitbull, no, no es marca Pitbull, mi hermano, es raza. Bueno, entonces, déjemos de su lado. Vamos con este muchacho que está lesionado de sus genitales. Obviamente, pues va dolorido, imagínate tú, ¿no? Lo mordió el perro. De ahí se agarró el perro, ¿eh? Porque este muchacho ingresó a la Colonia 24 de Agosto, ingresó a una casa y ahí lo agarró el perro. Y entonces, pues le agarró ahí los genitales, ¿no? Las partes nobles. Y bueno, pues ahí va en camilla y pues ni cómo escaparte, ¿no? Ni cómo escaparte. Está ahí en el seguro, en la clínica 11, está siendo atendido. No está grave. Digo, la lesión sí duele. Pero ahora sí que quedó marcado para toda su vida, ¿no? Y el perrito, pues obviamente ya fue felicitado por sus dueños y por la autoridad correspondiente. Un perro detuvo a este muchacho que andaba haciendo cosas malas y el destino se encargó y el perrito, obviamente, de ponerlo en su lugar. Un perro de la raza Pitbull, de la raza Pitbull, en la parte, en la Colonia 24 de Agosto. Ahí está el tema de la raza del perro, que para la gente que nos preguntaba este tema, ¿eh? 8.17, una pausa comercial. Yo regreso, que tengo invitadas en el estudio. No se vaya. Si a usted le gusta el tema de ir a los centros terapéuticos a continuación, le tengo a dos invitadas especiales que nos van a hablar precisamente para qué sirve un centro terapéutico, para qué vamos a ir ahí, nos conviene ir ahí, cómo nos pueden ayudar, etc. Con eso volvemos. No se vayan. Hola, mi nombre es Renata y después de mucho tiempo, hoy regresé al lugar donde nací. Aquí, aprendí a andar en bicicleta. Aquí, pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! No, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencia para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad. La Suprema Corte amplía su presencia en el mundo de Internet y las redes sociales para estar más cerca de ti, con información oportuna y veraz. Entérate al momento de lo que publicamos en Facebook y Twitter. Descarga nuestros podcasts y programas de radio. Suscríbete a nuestro boletín electrónico y recibe mensualmente información relevante de la Corte. Sigue las transmisiones en vivo del canal judicial por Internet. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Antes las oportunidades no eran como ahora son. Yo veía muchos peloteos en grandes ligas. Yo quería ser como ellos. Abrieron la convocatoria para academia. Hice las pruebas y gracias a Dios que... Entra a la CONADE, tengo mejor preparación. He mejorado mi técnica. Yo estoy pudiendo cumplir mi sueño. Yo quiero seguir representando a mi país. Quiero poner el nombre de México en alto. CONADE te da todo para que alcances el triunfo, sin barreras. Acércate a nosotros. www.gob.mx.com Zaragoza. Zaragoza, 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 somos todos. Zaragoza, estamos listos. Zaragoza, 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 somos todos. Todo camino tiene un destino. Y este futuro que yo he decidido. Es con paso firme esperando la meta. Y el destino es un nuevo amanecer. Porque yo creo en mi gente. Yo creo en Zaragoza. Yo creo en mi futuro. Zaragoza, listo está. Zaragoza, somos todos. Zaragoza, somos todos. Zaragoza. 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 Siempre me rinde y también me das el mejor servicio Por nadie te cambió Donde se genera confianza es casco Son las 8 de la mañana ya con 21 minutos y siguen llegando los mensajes Feliz cumpleaños al señor Ramírez, gracias por su alegría Neto, dice otra persona, las lámparas Neto Muy bien, ahorita le paso tu mensaje Dile a Ramírez que también lo andan buscando Pero de Bancopel, ya le pasé el detalle Muchas felicidades al profe Neto Que Dios le conceda muchos años más Gracias por su carácter y esa chispa que lo distingue Sí, eso es correcto Estamos muy, muy contentos con Ernesto acá en el programa Hola, muy buenos días Me podrán mandar saludos para mi pequeña Jazmín Cumple cuatro años, se está viendo las noticias Te saludamos desde el año 2000 Felicidades Jazmín, cuatro añitos Muy bien, buenos días Héctor Sergio Saludos a mi amigo Milo De parte de Juanita, al doctor Milo Muy buenos días, nada más para reportar una fuga de agua Ya tiene mucho Hay muchos zancudos La calle Esnogal 817 en Acoros Mire, el día de ayer Yo platicaba con, en el noticiero de radio Platicaba con Edgar Carvallido Meteorólogo de la ciudad Y él afirma que seguirán las lluvias Eso que significa Que lo que hace tres semanas eran larvas Ahora ya son zancudos Y entonces hay que tener bastante precaución Vaciar todos los recipientes que tenemos en el patio Llantas, botellas, cazuelas, macetas Todo hay que tirarles el agua Para que no se convierta en un nido de zancudos Ya tenemos dengue en piedras negras Hay tres casos de dengue en piedras negras Entonces hay que tomar las debidas precauciones Mañana vamos a tener, sí productor La presencia del doctor Alberto Peña Lo invitamos hoy, pero ya tenía agenda Seguramente mañana se iba a poder Y estaremos platicando con él del tema del dengue Bueno, a las 8.22 de la mañana Voy a platicar con mucho gusto Con nuestras amigas Angélica María Muñoz y Rosa María Fuentes Del Centro Terapéutico Armonía Ellas ya están con nosotros Y a ellas las recibimos ¿Cómo están? Buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Bienvenidas Gracias Centro Terapéutico A ver, ¿en qué consiste? ¿Para qué es el Centro Terapéutico? Bueno, este Principalmente, bueno Buenos días y buenos días a todos Venimos a invitar a la comunidad de piedras negras Para que nos visiten Ahí en el Centro Terapéutico Van a poder recibir precisamente terapia Para rehabilitar algún músculo Tendón, fascias Este, ofrecemos No nada más ofrecemos el masaje terapéutico Ofrecemos drenaje linfático Este, ofrecemos masajes geriátricos Ofrecemos terapias cráneosacrales, emocionales Este, nos pueden ir a visitar Y este Van a quedar satisfechos realmente O sea Cuando decimos este Centro Terapéutico Que en este caso es armonía Sabes que me duele un hueso Me duele la rodilla Me duele el hombro Esa es una cosa Pero también hay otros temas Que ustedes aterrizan ahí Claro, claro Por eso le llamamos armonía Es un lugar donde vas a encontrar El equilibrio en mente, cuerpo y alma Porque no solamente trabajamos El área física Sino que también nos vamos más adentro Encontramos que Muchas veces las dolencias físicas Que traen son emocionales Y nos vamos más allá del trabajo Desde que tú entras a nuestro espacio Se siente el equilibrio La armonía Te sientes a gusto Porque manejamos mucha aromaterapia Y les damos ese apapacho Que realmente busca la gente Les invitamos a que vengan con nosotros A apapacharse A que no dejen que esas molestias Les marquen la vida Que vivan con calidad de vida Principalmente Eso es importante Porque muchas veces vamos ya al médico Y hasta que nos sentimos mal Y no debería de ser así Sino que cuando nosotros sentimos una molestia Un esguince Pues estar bien nosotros Darle calidad de vida a nuestro cuerpo Aquí en México no tenemos la cultura Que tienen en Oriente O en Asia Por ejemplo De que el masaje es cultura Si tú te das un masaje a la semana No te enfermas Por ejemplo En Asia No hay enfermedades No hay diabetes No hay cánceres Como es la mortalidad Aquí en México El concepto que venimos a mostrar Hoy aquí a Piedras Negras Porque venimos Yo vengo de la ciudad de Toluca A compartir mis conocimientos También con talleres Que estamos impartiendo en este momento Estamos dando un taller bien padre Que es de anatomía Y fisiología Y osteopatía Para que tengan conocimiento La gente Para cómo conocer su cuerpo Y cómo tratarlo ¿Estás de acuerdo? Y eso también nos da la base Para que nosotros Les mostremos a ustedes Que le den un mantenimiento A su cuerpo Así como se lo damos A la casa Al auto Que hay que cambiarle llantas Hay que hacerle la afinación También hay que dárselo a nuestro cuerpo Porque en muchas ocasiones Lo olvidamos De que decimos Bueno Me duele la cabeza Y lo dejamos pasar desapercibido Me da una gripa Son señales de que tu cuerpo Te está avisando De que hay algo que está mal Que necesita descansar Que requiere relajación Requiere reposo No somos máquinas Entonces nosotros forzamos nuestro cuerpo Y ya nos vamos a la cama O a descansar Hasta que la enfermedad Ya nos tumbó Nos dio temperatura Nos mandan incapacidad Y de plano ya no nos podemos mover Y eso nos incapacita Nos frustra Y nos genera Muchas emociones Que no vienen al caso Pero si nosotros lo trabajamos Dándonos mantenimiento Y apapachándonos Con un masaje La verdad que vamos a tener Mucha calidad de vida A veces como padres de familia Estamos viendo algunas imágenes De lo que ustedes Revisan allá Precisamente Así es A veces como padres de familia Nos levantamos Y programamos A nuestros hijos Para que les vaya mal Porque nos levantamos Nosotros de mal humor Y empezamos con el grito Con ya levántate Ya se me hizo tara Entonces los empezamos A programar Para que un muchacho Esté mal Aquí también trabajan Ese tema Así es Sobre todo la actitud La resiliencia Cuando vienen con nosotros Nosotros tratamos De infundirles El cambio de pensamiento Positivo Todas las personas Somos hermosas Empezando desde que llega Una dama Y siempre les saludamos El saludo Hola hermosa ¿Cómo estás? Hacerles ver Que la mujer es bella Porque por ejemplo Van con nosotras Mucha gente A control del peso Que también es una De nuestras especialidades Que manejamos Manejamos buenos paquetes Para que nos visiten Van con el concepto De que todas se sienten feas Por la gordura Que porque ya tienen papada Que el cachete Que el brazo Y lo primero Que les hacemos ver Es que la belleza Es interna La belleza viene De adentro Del alma De tus acciones De que tengas Un pensamiento positivo Todos los días Contigo mismo Es tratar de cambiar Ese chip Que tenemos Como sociedad Que nos han metido De que cuerpos esbeltos Cuerpos europeos A veces a nosotros Nos ha llegado a suceder En lo personal A mí que me dicen Bueno ¿Tú cómo puedes dar Masajes reductivos O hablar de salud Si tú estás gordita? Le digo Bueno En mi caso Es genética Y yo me acepto Tal cual soy La realidad es de que La verdadera belleza Viene desde adentro ¿Cómo me ves? Cuando yo te trato Cuando hablas conmigo Me siento perfecto Es eso Es el concepto Que tratamos Que venimos Que venimos más bien Dicho A mostrarles A la gente De piedras De que La belleza Es interna Y cambiar la actitud No dejarnos manejar Por una sociedad Castrante Que te dice Es que tienes Es que debes Es que Impositiva Impositiva Exacto Cuerpos perfectos No existe el cuerpo perfecto Lamentablemente En esta región En la región norte Tanto piedras negras Ciudad Acuña La Carbonífera Cinco manantiales Se ha disparado enormemente El tema del suicidio Y sobre todo En niños Cada vez es Más baja la edad De niños De 8, 9, 10 años Con toda una vida Por delante Que se quita la vida ¿Qué nos pasa? A mí me gustaría Hablar un poquito Acerca de eso Este Yo Doy una terapia Que se llama Cráneo sacral Con esa terapia Las personas Se liberan De muchos De mucho dolor De angustia Se liberan De muchas cosas Y las personas No tienen que hablar Es lo mejor Porque muchas personas No quieren ir al psicólogo A terapia Porque tienen que hablar Y les da pena Pero en el caso De cráneo sacral No tienen que hablar Solo tienen que permanecer Y este Y nosotros Pues los terapeutas Hacemos el trabajo Las He visto Cambios De 180 grados En esas personas He tratado También Pensamientos suicidas Personas en depresión Y ansiedad Generalizada Y han tenido Un cambio Extraordinario Por eso Lo traemos Desde la ciudad De Toluca Hacia acá Porque vi precisamente Ese problema Yo soy nacida Aquí en Piedras Negras Coahuila Pero me fui a vivir A Toluca Yo quería traer esto Yo quería traerlo Ahora estamos aquí Y yo invito A todas esas personas Que tienen ansiedad Generalizada Angustia Pensamientos suicidas A que nos visiten No tienen que hablar No tienen que hacer nada Solo tienen que estar Disponerse Eso es lo que tienen que hacer Visítenos No dejen esto así Tienen que buscar ayuda Y ahí estamos Armonía Salud Y belleza Creo que si podemos ayudarlos Estoy convencida Eso es importante Tener la actitud Para tratar de resolver El problema ¿No? O sea Dar el primer paso ¿Qué es ir con ustedes? ¿De dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos en Boulevard Villa de Herrera En la Colonia Año 2000 Bien ¿El horario? Estamos desde las 9 de la mañana Hasta las 8 de la noche De 9 a 8 Corrido Este Nada más tomamos una hora para comer Que es de las 2 a las 3 de la tarde Muy bien Y ahí pueden Ahora ¿Tienen algún teléfono para marcar Hacer alguna cita? Sí 8-7-8 Este 145 Ajá Lo tienes en pantalla ¿No? Proctor Ahí vamos a Ahí sale Ahí sale 8-7-8-145-3394 En la Colonia Año 2000 Allá en Villa de Herrera Con el número 1710 De verdad vayan Atiéndanse Quiéranse Mímense Así es Nuestra especialidad Es la asiática Y la lumbalgia Porque mucha gente Trae esos problemas Traemos En mi caso Yo soy fisioterapeuta Especializada en rehabilitación física Y deportiva Y aparte de la De la carrera de masoterapia De terapia corporal Entonces también damos atención A personas Con problemas de cadera Esguinces Rodilla Hombros Brazos Espolones Sistema nervioso Periférico Que luego sienten Que se les adormece En las manos Todo eso Esguinces Cervicales Sobre todo Para las personas Que llegan a tener Alguna caída Y eso Los podemos atender Realmente Oye ¿Cómo hay que ir? Porque luego uno no sabe Como Ustedes necesitan ir Como ustedes quieran A final de cuentas Nosotros ahí los atendemos Porque es un masaje Que se les da muy completo Nosotros les pedimos Les podemos atender La parte que llevan dañada Pero les invitamos A que tomen La terapia completa Es un regalo Para ustedes Claro El que tomen La terapia completa Es un masaje De pies a cabeza Desde la punta Del dedo gordo Del pie Hasta la punta Del cabello Tanto boca arriba Como boca abajo Se les trabaja También intestinos Por ejemplo Para las personas Que padecen estreñimiento Manejamos Todas las edades Desde masaje De bebés Trabajamos Masaje geriátrico Oncológico Personas embarazadas Niños superactivos Niños hiperactivos De todo De todo De todo Trabajamos Acérquense con nosotros De verdad Que no se van a arrepentir Este es un nuevo concepto Que traemos Aquí a Piedras Negras Y bueno Me voy a atrever A ofrecer una promoción Vamos Vamos a obsequiar Cinco masajes A las primeras Cinco personas Que nos llamen Después de las De las once de la mañana El día de hoy Y que digan Que nos vieron aquí En Red 12 En Red 12 Les vamos A obsequiar Un 20% De descuento En nuestras terapias Es obvio Mira ya me están pidiendo El teléfono Ya para que se vayan Con nosotros Desde ahorita Y de verdad Que los vamos a apapachar Van a salir De verdad Que muy cambiados Es algo Super riquísimo De verdad Que el dejarse consentir Porque muchas veces La gente se siente También sola Que no los entienden Créanme que ahí Nosotros Tenemos unos oídos Muy grandes Y a veces Tenemos las palabras Necesarias Para poder ayudarles A ver la vida Desde otra Perspectiva Y lo que pasa En armonía Se queda en armonía Así es Así es Muy bien Bueno A ver ¿Va a ser gratis O va a ser un 20%? Va a ser 20% 20% A las 5 personas A las primeras 5 personas Que nos llamen Después de las 11 Pero que llamen ya ¿No? Así es Allá Allá Sí, que llamen a nuestro número Y ahí les damos el descuento Para que nos vean el día a día Después de las 11 de la mañana De las 11 de la mañana Van a marcar al 878-145-3394 Y díganle Oye, ¿sabes qué, Angélica? Oye, ¿sabes qué, Rosa? Nos vimos en Red 12, hombre Así es Y necesito una terapia Y para las y los atletas Esto está especial Así es Muchas gracias por venir Gracias a ustedes Y le mando saludos a Toluca A toda la familia Que luego dicen que no les mando saludos A la gente de Toluca A toda la banda Dicen Muchas gracias por venir Gracias Vamos a una pausa comercial No se vayan Nosotros ya regresamos Todo listo Ya no hay pendientes Señor Habló su esposa Y preguntó Que si había ido A pagar el recibo del agua Hoy es el último día No Mi mujer me va a matar Permítame el recibo, jefe Y no se preocupe Simas ahora ya cuenta Con dos acuamáticos ¿Acuamáticos? Sí Son dos cajeros automáticos Que funcionan las 24 horas Ya no hay pretextos Paga ya Evita cortes Simas Ya cuenta con automáticos Simas Es de todos Seprinza Una empresa de seguridad Con personal especializado En custodia y vigilancia En el área patrimonial Empresarial Residencial Industrial Y CEDIS Somos líderes en el estado de Coahuila Empresa autorizada Con certificaciones reguladas Seprinza Un concepto serio En seguridad El servicio y la atención Más que un compromiso Es un estilo de vida En Hotel Best Western Plus Piedras Negras Cómodas habitaciones Ideal para su estancia Acompañado de un exquisito Desayuno buffet de cortesía En nuestro restaurante Los Herederos Ya sea por placer o negocios Somos la mejor opción Ponemos a su disposición Nuestros salones Para junta O eventos sociales Además del servicio De banquetes Te esperamos Si señor Yo soy de rancho Y una Ford es lo que traigo Un motor bien poderoso Su tecnología Me tiene asombrado Aluminio por fuera Rines bien preciosos Cámara en la reversa Mayor su potencia Se siente en el torque Este es mi Ford logo Si buscas frescura, calidad y precio En frutas y verduras No te preocupes Ven a Merco Papa blanca 16.99 el kilo Manzana golden en bolsa 19.99 el kilo Pierna con muslo de pollo 17.50 el kilo Molida de red 90.10 A 79.99 el kilo Vigiense solo martes 18 de septiembre No te preocupes Ven a Merco Solo venta al menudeo Nuestra firma de abogados Se especializa en accidentes automovilísticos Lesiones Y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción Para asistirte en tu proceso legal Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios Hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte De principio a fin Son las 8.30 Oye ya están mandando mensajes Que donde están Y que para los atletas Para los del fútbol americano Para lo del básquet Para el béis Que siempre generalmente O quienes juegan tenis El mal del codo ¿No? Excelente está este tema Y también Obviamente hablando de patrocinadores Insunte Que bárbaros No se han inscrito en el Insunte No hombre Que bárbaros Bachillerato Licenciaturas Y posgrados En el Insunte Inscribase en el Insunte 7820899 Insunte Vamos con Mario Alvarado Hoy es un día bien importante El parte agua es hoy Sin duda alguna En la vida Del padre Juan Manuel Rojas Porque a partir de hoy Comienza la audiencia final ¿Es inocente O es culpable? Mario Alvarado Se encuentra precisamente En el punto exacto Adelante Mario Te escuchamos Muy buenos días Hector Sergio Buenos días a la audiencia De Super Channel 2 En estos momentos Como bien lo mencionan Nos encontramos A las afueras del centro De justicia penal A un costado Del Cerezo Del Cerezo De esta ciudad Piedras Negras En donde Hoy se reanuda Por segunda vez En el mes El juicio Era en contra De padre Jesús Juan Manuel Rojas El padre Meño Quien Pues bueno Como te comenté Ya es la segunda ocasión En este mes Que se reanuda Después de que Fuera pospuesta La El juicio En la semana pasada El día martes Debido a que Pues había Faltantes ¿No? De estos De estas personas Que iban a comparecer En esta audiencia Hacía falta la presencia De Jesús Martínez Compean Quien se informó Se encontraba en Roma Italia Cursando Algunos estudios Religiosos Y cabe destacar Que fue la misma Fiscalía Quien costeó Los gastos De aproximadamente 80 mil pesos Para que se presentara El día de hoy Cabe destacar Que el sacerdote Arribó a Piedras Negras Este fin de semana Y Y otra cosa No sucede Todo está listo Para que hoy Finalmente Se reanude Este juicio oral En contra Del sacerdote Juan Manuel Riojas Que me está acusado De violación Calificada En contra de un Seminarista Desde el año Según la denuncia 2014 Entonces Vamos a estar muy pendientes Héctor Sergio De lo que Sucede este día Ya nos encontramos En las instalaciones A la espera Del inicio De este juicio Eso es importante Mario Lo que sucede El día de hoy Que es una fecha Importantísima De nueva cuenta Medios estatales Arriban a Piedras Negras Desde anoche Pudimos apreciar La llegada De compañeros periodistas De todas partes Del estado Dándole una cobertura Especial Precisamente El caso Del padre Meño Y hoy Ya con todos Los testigos En la ciudad Pues seguramente Hoy no habrá vuelta Atrás A partir de hoy En punto de las 10.30 de la mañana Dará inicio El juicio Final Del padre Juan Manuel Riojas El padre Meño Como le conocemos Y esperemos Que de verdad La justicia Ya impere Y ya se conozca Si es inocente O es culpable Ya el tema De verdad A un año Prácticamente De lo sucedido Pues ya queremos Conocer Si es libre O es culpable El padre Meño Si Mario Pues estamos Como te comento Ya estamos Más que listos Para conocer Lo que se Vaya realizando Aquí a las afueras De este centro Vamos también a esperar El arribo Pues de sacerdotes De todos Testigos Del caso Para conocer Su postura Y obviamente De ser posible Pues conocer Cuál va a ser La decisión final En torno A las autoridades Con esta situación Ahora Mario Este tema No se resuelve Necesariamente hoy O sea Tienen que desfilar Todos los testigos Es un tema De días A lo mejor De una semana Una semana y media Pero ya va a comenzar El día Ya por fin Va a dar Comienzo Esta audiencia final A ver si vemos Al obispo Seguramente Andará por ahí El padre Juan Armando Renovato Es el vocero De la diócesis Tendrá que haber Una declaración Oficial Por parte De la misma diócesis Por parte De los afectados Los abogados En fin Mucha gente Que va por morbo Pero ahí va a estar Y nosotros Con el afán De informarle También estaremos Mario Te agradezco mucho Tu enlace Desde el centro De justicia penal Gracias Mario Buenos días Y esperemos Víctor Sergio Que no se suspendan De nueva cuenta Ojalá Es correcto Gracias Mario Buenos días André Buenos días Mario Enrique Alvarado Desde el Cerezo Allá está Allá está el centro No están en Palacio de Justicia No hay que confundirse Dice Si declaran inocente Al padre Meño Que lo premien Bueno Dice una persona Que está En contra Obviamente Del padre Meño Muy buenos días Hoy quiero felicitar A Ernesto Ramírez Por ser su día Un gran abrazo De parte de Huicho Villarreal Y de toda su raza Del TEC 38 Muchas gracias Huicho Te agradezco Oye Héctor Sergio ¿Cuánto nos cuesta Una sesión De las terapeutas? Pues lo que le puede Yo no sé cuánto cueste La inversión Desconozco Pero si le puedo dar El número de teléfono Que es el siguiente Es 878 145 33 94 878 145 33 94 Este Y ahí con tu gusto Le atienden Márquele Márquele Y ahí le van a atender 843 Voy ahora con Salvador González Que está en otro punto De la ciudad Adelante Chava Te escucho Desde la colonia Tierra y Esperanza Te saludo con mucho gusto Mi estimado Barbosa Muy buenos días Nuevamente a la audiencia De Red 12 Los hechos a detalle Nos encontramos aquí Sobre la calle Chihuahua En su cruce Con calle Micacán De este sector De Tierra y Esperanza Donde Así permanece Todavía aún En estas condiciones Precisamente El vado El paso Que se da Entre Tierra Y Esperanza Y ampliación Las Farocárdenas De este otro lado Cruzando por la calle Chihuahua Y Michoacán Todavía No hay paso Sigue cerrado El tema Porque hay Mucha acumulación De tierra De lodo Aparte El daño Al pavimento Producto Precisamente De las fuertes corrientes De agua Que se generaron Aquí en este lugar Pues se llevó Parte del pavimento Que era puro lodo En este lugar Y bueno Esto ha impedido La conexión Entre estas dos colonias Que constantemente Fundiría El tráfico vehicular Así como también El teatonal Porque Vienen Precisamente Niños De esta Colonia Tierra Y Esperanza A la colonia Lázaro Cárdenas Por ejemplo En la escuela secundaria Técnica 84 Así como A la Mendoza Verrueto Que es la otra escuela primaria Al haber rueto Que vienen a estas instituciones Tienen que pasar Por este lugar Lo que ya no se puede En estos momentos Ellos obviamente Tienen que Caminar Más distancia Dar vuelta Precisamente Allá por la avenida Los Montes Por aquel rumbo Para poder conectarse Con la avenida General Cepeda Para llegar A sus escuelas Por lo que Pues este Paso Está un poco difícil Sigue El fluir De agua En este cauce Que nos encontramos En esta mañana Y bueno La cuestión aquí Es que Los vecinos Solamente Lo que piden Es que Se habilite esta área Que quiten Precisamente Todo el escombro Todo el lodo Los pedazos De concreto Que quedaron aquí Producto del arrastre Del agua Que retienen todo esto Y que habiliten esta área Y si no es cierto Van a seguir las lluvias Pues mejoramos Un poco más El tránsito Por este Por este lugar Que es el vado Acá entre las colonias Las Aucárdenas Y Tierra y Esperanza Es bastante Chava Es mucho Lo que está ahí Impidiendo el paso En la colonia Tierra y Esperanza Este vado Hay un puente No Chava antes Y luego está ya este vado No Aquí nunca ha existido Un puente Aquí simplemente El único paso Que tenían Era por el vado De concreto Bueno Lo que era concreto Porque ya Ya se levantó Ya lo levantó Ya lo arrastró A la parte baja Ya no hay vado Ya solamente queda La pura tierra Como vemos Acumulada ahí Y el vado Que está en este otro lado Que bueno Pues aquí Por un costadito Algunos se arriesgan Por esta parte De la lomita Se arriesgan A caminar Por este tramo Y pues obviamente Tratar de cruzar Descalchos Hacia la otra colonia Que es la colonia Lázaro Cárdenas Eso es correcto Eso es correcto Ahí está Colonia Tierra Esperanza Y casi casi Pegadita Y con la Lázaro Cárdenas Si es intransitable Y se tienen que regresar Y se tienen que regresar No se escribe No se escribe una persona La persona No se ha hecho pausa No se vaya Ya regreso El comité organizado Convoca a la ciudadanía A instalar un stand En la Feria de Piedras Negras 2018 Que se llevará a cabo Del 28 de septiembre Al 7 de octubre Para participar Con la venta de comida Bebidas Artesanías Exposiciones Y ventas menores Informes En las oficinas De fomento económico Y turismo De la presidencia municipal O llamar al 878-111-4932 Te invitamos a hospedarte En Quality En Piedras Negras Internet De alta velocidad Garantizado Aumentamos nuestro internet Para que te conectes Y navegues Con la velocidad Que tú necesitas Reservaciones Al 878-78306-46 Carretera 57 Sin número Colonia Lomas Del Mirador Quality En Piedras Negras Sentimiento Ranchero Este próximo 22 de septiembre En el Teatro El Seguro Social A las 8 de la noche Despide el mes patrio Con Beatriz Ballesteros Emanuel Cerrato Y el ballet folclórico Apango Entrada libre Invitan Radio Zócalo Super Channel Periódico Zócalo Centro de Seguridad Social De Piedras Negras ¡Viva México! UDNC Simposio Revolución 4.0 Vive esta gran experiencia Tendremos con nosotros A grandes conferencistas Como Ricardo Perret Jorge Guevara Entre muchos más Celebramos en grande Los 20 años de la UDNC Revolución 4.0 20 y 21 de septiembre Teatro Pepe Maldonado No esperes más Compra tu boleto Ya Una paternidad irresponsable Es un problema Tú eres parte del problema Cuando no te involucras En la crianza De tu hijo o hija Cuando ejerces violencia Contra tu pareja O maltrato infantil O eres parte de la solución Cuando demuestras Tu cariño y apoyo A tu hijo o hija Cuando practicas E inculcas valores Como el respeto Tu ejemplo es fundamental Alto a la violencia Contra las mujeres Tú eres parte Sin violencia Contra las mujeres Fuerte Coahuila es 8 de la mañana Con 50 minutos Y la temperatura Se mantiene En los 23 grados Para Piedras Negras En el pronóstico actual Para Nuestra Frontera Se espera que el día de hoy La temperatura máxima Alcance los 37 grados Y la precipitación Se mantiene en un 20% De estas probabilidades De lluvia Las condiciones de cielo Continúan mayormente nublado Para esta noche La temperatura Descenderá hasta los 23 grados Y la precipitación Continúa en este mismo 20% Para el día de mañana Miércoles Ya a mitad de semana La temperatura máxima Alcanza los 32 grados Y no existe ninguna precipitación Hasta el momento Para el día jueves La temperatura máxima Alcanza los 31 grados La mínima se mantiene En los 24 Y la precipitación Se va a ser presente Desde un 30% Hasta un 50% De probabilidades de lluvia Para el día viernes Inicio al fin de semana La temperatura máxima Alcanzar los 29 grados La mínima se mantiene En los 23 Y la precipitación Alcanza desde un 40% Hasta un 50% Para el resto El fin de semana Se espera que la temperatura Se mantenga similar En los 29 grados La mínima en los 22 Y la precipitación Será presente Para ambos días Desde un 30% Hasta un 50% De probabilidades de lluvia Para el inicio De la próxima semana Se espera que la temperatura Máxima alcance Los 29 grados La mínima se mantiene En los 22 Y la precipitación Solamente se mantiene Muy mínima En un 20% De probabilidades de lluvia Para el día martes La temperatura Alcanza los 30 grados La mínima se mantiene En los 22 Y no existe Probabilidades de lluvia Hasta el momento Para este día Si usted tiene Pensado a viajar A la Unión Americana Pues le tengo Toda la información De cómo se encuentran En ese momento La temperatura Para San Antonio Valde Crystal City Del río Ciudadacuña Oscilan los 24 grados Y las condiciones De cielo Continúan nublado Para la parte norte Coahuila Nábalos Cinco manantiales Y la región Carbonífera Las temperaturas Alcanzan Entre los 23 Y los 24 grados Y continúan Estas mismas Condiciones de cielo Para esta tarde Las temperaturas Máximas Tanto para la parte Sur central de Texas Como para la parte Norte de Coahuila Oscilan entre los 31 Y los 32 grados Y para la parte San Antonio Valde Crystal City Se mantienen Los cielos despejados Para el río Y la parte norte Se espera Que las condiciones De cielo Continúan Mayormente nublado Hasta aquí Con toda la información Del pronóstico Del tiempo Les habla Sabrina Rodríguez Y recuerde Que Super Channel 12 Es la otra En el tiempo Muy buenos días 7 minutos Y serán ya Las 9 de la mañana Dice El padre Meño No es culpable Tendrían que juzgarlo El clero Porque también Es una ley Eclesiástica Héctor Sergio Dice esta persona Le agradezco Su comentario Por supuesto Otra persona Dice Por favor envíale Un saludo A mi esposa Lorena Almaraz Que hoy cumple años Y está trabajando De su esposo Uciel Felicidades a su esposa El padre Meño No es culpable Héctor Sergio Otra persona Dice Mira yo estuve En la junta Y fue propuesta A ver este tema Que se debe Para los papás Que se están quejando Que no van a las juntas Exhorto a los padres Que vayan a las juntas Y nada más Estén criticando Dice esta persona Hola en la colonia Argentina Hay un gran problema Con los registros Todos están tapados Y el olor es insoportable En la calle Bonampac Dice otra persona Ese perro Héctor Sergio Merece una medalla Y un bulto de croquetas Bien por el perrito Dice Pues no está de más Fíjate Este Ir con el dueño Del perro Y tomarle una foto Al perro Y porque hizo Una labor noble Y pues oye Detuvo un Un atraco ¿No? O sea Detuvo un asaltante Y el perrito Hay que reconocérselo Claro que sí Cómo no Mira Muy bien por el perro Muy bien Seis minutos Y serán Las nueve de la mañana Profe ¿Qué tema hoy? Hoy vamos a hablar Encontrando tu centro La fuerza interior Encontrando tu centro Fíjate Hace un momento Tuvimos acá Unas terapeutas Muy muy buenas Este Y creo que eso es importante Sentarnos Meditar Donde estamos Y a donde queremos ir Claro Hay que tener Visión Hay que Desde que se levanta Usted en la mañana Hay que programarse De una manera positiva Ver la serie de actividades Cómo las tengo que afrontar Cuáles son los riesgos Y cuál es la recompensa ¿No? Para que al final del día Efectivamente Cuando concluya Usted descanse Profundamente tranquilo Porque hizo lo mejor posible Del día de hoy Así debe de ser Cinco minutos Y las nueve Ya nos vamos Gracias por su atención A nombre de todos Los que colaboramos En Red 12 Los hechos a detalle Hoy cumplimos 667 programas Y contando Gracias Mi nombre es Héctor Sergio Buen día Pásela muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!